Los Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Lanzaza. Net Plus, tu mundo desde aquí. Doctor José Carrión Ceballos, una vida dedicada al servicio de la mujer. Atención del embarazo normal y de alto riesgo. Cirugía ginecológica y obstétrica. Atención del adolescente, anticoncepción, infertilidad, enfermedades de transmisión sexual, menopausia, detección oportuna del cáncer, servicios de ecografía 3D y 4D, colfoscopía y monitorización fetal. Doctor José Carrión Ceballos atiende en el Hospital Clínica San Agustín en el Bloque B, consultorio 407. Clínica San Agustín, experiencia que brinda confianza. Vivimos en un mundo en donde la información es direccionada y siempre nos dice qué pensar. Un mundo que siempre nos ha vendido a la política como conflicto. Pero siempre hay la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y ese momento llegó. Mi compromiso no es decirte qué creer. Mi compromiso es darte los blancos y los negros de la información. Incluso los grises. Mi compromiso es que tú decidas qué hacer. Bienvenidos a Encuadre, tu nuevo programa político. Por Plus TV, todos los domingos de 20 horas 30 a 21 horas 30. Plus TV, la nueva televisión. Casa Talento de las Artes te invita a los programas de estimulación artística infantil. Visítanos en la Ciudadela Zamora, calle Segundo Cuevaseli 0436 y Segundo Puertas Moreno. Ven y no te quedes sin cupo. Sentirte bella es una actitud, una forma de aprender a tomarte tu tiempo, de compartir, de sentir y de elegir lo que es bueno para ti. Departamento de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva del Hospital Clínica San Agustín. Doctores de élite reconocidos a nivel nacional con equipos de última generación con las instalaciones adecuadas para la medicina estética. Profesionalismo, calidad y seguridad. Departamento de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva del Hospital Clínica San Agustín. Experiencia que brinda confianza. Tello Villavicencio te da la oportunidad de festejarlos. Sí, como siempre con grandes ofertas y promociones. Sin entrada, tres meses sin intereses. Y al contado, descuentos especiales. Ah, y recuerda, en Tello Villavicencio, el regalo lo eliges tú. Y lo mejor de todo, con tus facturas de compra, del primero de mayo al treinta de junio, participas en el gran sorteo en honor a los reyes del hogar. Porque con Tello Villavicencio, todo funciona mejor. TV Electrodomésticos, en la 10 de agosto, entre 18 de noviembre y Avenida Universitaria, frente al Mercado Central. Teléfono 58 1027, 58 1069. Estos muchachos de Tello Villavicencio nunca cambiarán. Estos muchachos de Tello Villavicencio, todo funciona mejor. Estos muchachos de Tello Villavicencio, todo funciona mejor. Bueno, hablarte de la ropa, hablarte del buen vestir, hablarte del look perfecto para ese evento, para esta primera comunión que ya tienes este fin de semana, tienes que correr a Constanza Boutique. Ahí te ofrece todo, todo, toda la moda de este año 2019. Todo lo que tú siempre buscas para estar siempre regia a la moda, para que te envidien un poquito. Ahí en Constanza Boutique vas a encontrar ese detalle preciso para estar guapísima. Como el atuendo que estoy luciendo el día de hoy, gracias a Jenicita Bustán, gracias a Constanza Boutique, visita su local principal que está ubicado en la calle Bolívar entre 10 de agosto y Rocafuerte, su sucursal que está en Moldaniel. Y también visita su fanpage como Constanza Boutique, ahí podrás tener más opciones, más para poder ver algún otro modelito que te guste. Pero visita, visita los locales para que tú puedas ir, probarte, porque a veces vemos algo que no está muy bonito, pero cuando nos probamos nos queda espectacular. Entonces, yo te recomiendo que vayas a Constanza Boutique, ahí vas a encontrar todo lo que tú buscas siempre. Ahora nos vamos con la foto del día, la foto que siempre con una imagen podemos interpretar muchas más cosas de lo que podemos decir. Y en este caso vamos a hablar de Lady Di, así es, Diana de Gales, vamos a ver de qué se trata esta foto del día. Y ahí podemos observarla también conocida como la princesa del pueblo. Así es, antes y después de una monarquía británica, experta en romper con el protocolo establecido cerca de una persona humilde, moderna. Y así pudimos verla como fue siempre Lady Di. Sí, al día de hoy son muchos los que afirman que el legado de Diana resplandece a través de sus hijos, Guillermo y Harry, herederos de la calidez y proximidad de su propia madre. Así es, Lady Di, creo que en realidad fue querida por muchos, aparte de ser querida por los europeos. La princesa Diana es recordada por sus hijos como una madre divertida y muy amoroso, al punto de animarlos con detalles demasiado privilegiados. Tal como lo recuerda su hijo Guillermo, que comentó que un día ya Diana le sorprendió con tres de los supermodelos en ese entonces más destacados del mundo, esperando de las gradas cuando llegara a casa de la escuela. Así es, bueno, Lady Di siempre destacada por eso. Lo organizó para que cuando llegara a casa estuvieran Cindy Crawford, Christy Torlington y Naomi Campbell, estas supermodelos de los 90, esperando en lo alto de las escaleras. Yo era un chico de probablemente 12 o 13 años que tenía carteles de ellas en mi pared. Comentó Guillermo, me puse colorado y no sabía qué decir y como que balbuceé y casi me caí subiendo las gradas. ¿Qué tal esta gran, no sé, como sorpresa de una mamá para sus hijos? Definitivamente Lady Di, una mujer icónica, una muy querida por los ingleses, por todo el mundo, por todas estas obras sociales que realizó a lo largo de su vida, ella dedicada completamente a sus hijos, a pesar de todos estos eventos sociales y de cosas en las que hacía mucha caridad, pero ella siempre dedicada completamente a sus hijos y creo que fue un punto clave dentro de la monarquía, que ellos siempre han sido tan cerrados, tan rectos, tan, no sé, como muy estrictos con sus reglas. Ella rompió todo estereotipo y se consagró como la princesa del pueblo, a pesar de que después ya se divorció del príncipe Carlos. Ella siguió siendo la princesa del pueblo para todos hasta su muerte que, bueno, afectó a todo el mundo, digamoslo así. Yo creo que lo que más impactó de ella fue su sencillez y también a la gente le gusta que ella se salía del protocolo real, ¿no? Que, bueno, se ve también en realidad la fuerza de la reina, donde ella quería imponer a veces ciertas cosas, pero a ver a Lady Di salirse de ese protocolo, hacerlo por amor o hacer cosas que no le permitían, por ejemplo, a veces estar con sus hijos de una manera diferente como madre, ¿no? Y ella lo hacía, no le importaba, salía de ese protocolo que eso fue lo que creo que a todo el pueblo británico la apoderó más, o sea, le gustó más, le gustó más a la gente verla tanto sencilla. Y yo creo, y si no me equivoco, yo creo que Meghan va a ir por el mismo camino. Sí, sí, porque en realidad hablamos de la esposa de Guillermo, de, ¿cómo se llama? La esposa de Guillermo. La princesa, ¿cómo se llama? No, la otra hija del... Y ahora se nos quedó Meghan y no se nos quita de la mente. Se nos fue en nombre de la... Kate Middleton. Kate Middleton es muy seria, ella es muy estricta con las reglas, digamos, reales. Pero también es dulce, ¿ah? Sí, sí, es muy agradable, pero se la nota que ella es muy estricta con sus reglas, y en cambio vemos a Meghan que ella se sale de muchos como que estándares, supongo que es porque sabe que no va a ser reina, digámoslo así. Entonces, ella tiene como más libertad y tal vez en realidad ellos sienten que tienen más libertad. Así que bueno... Lo que le pasó a la princesa Diana fue una conmoción total, ¿no? O sea, es impresionante la gente como reaccionó después de todo el cariño que... ...y que sentenciaba directamente. Su sonrisa, por ejemplo, era un ícono importantísimo para demostrar su cariño. O sea, su cariño. Aparte, la muerte de ella fue algo muy fuerte, ¿no? O sea, como que sentía la gente que no debía haber muerto de esa manera, siendo tan humana con la gente. Y bueno, yo creo que también es producto del abuso de la gente también, de los paparazzis, que nunca dejaron de que esa gente viva tranquila. Yo creo que debe ser terrible que alguien te esté persiguiendo las 24 horas del día. Viva artista. O sea, es que ella tenía una vida... Era tan famosa que todos los paparazzis vivían, comían de lo que ella hacía. Entonces, media se movía a algún lado y la persiguían. Entonces, era tanto el acoso... Pero siempre tuvo una cara de sufrida. No sé si ustedes perciben eso. Yo siempre percibí una cara triste, una cara de sufrida, nunca una cara así... Y mucha gente que la conocía decía que justamente con su novio, con el que murió, con Dodia Fallet, se llamaba ella, no recuerdo. Con él realmente había encontrado como una paz. O sea, y estaba muy feliz. Estaba siendo feliz con él. Se los veía que estaban muy bien y justamente le pasa esto. Así que, qué pena lo que pasó. Bueno, pero ella dejó mucho legado. Yo creo que sus hijos han aprendido mucho de esto. Y ver que sus hijos se han casado con personas a las que han amado, de verdad, y se nota esto, es muy, muy bueno. Así que... Porque ambos se casan con el prototipo correcto para ser la esposa de unos príncipes. O sea, en realidad los dos... Kate era... Kate Mead. Pero era periodista, creo. Ella era... No era empresaria, me parece, o los papás empresarios, algo así. Pero bueno, no era... De mucho dinero. Pero no estaba dentro de las candidatas de la realeza para que ellas sean esposas de Harry y de... Claro, no eran parte de la royalty de Europa. Aunque bueno, Kate, Kate, súper de la alta sociedad. Eso sí, muy... Los padres con mucho dinero, empresarios súper famosos. ¿Vieron ese tuit de un periodista de allá que lo despidieron por el hecho de hacer un comentario racista acerca del hijo de Harry? Ay, no. Claro, efectivamente hablamos de que en realidad en la realeza pues ya está introducido un poco lo que es la raza negra y por el hecho de que la mamá de Meghan ya es de esta raza. Y había comentado pues... Ya no recuerdo, ya lo vamos a buscar al tuit. Pero había hecho un comentario en realidad así súper racista, súper tonto. Y bueno, inmediatamente lo despidieron de su trabajo y todo. Entonces yo creo que también para la realeza debe ser un poco complejo esto. Porque ellos como que las... no sé, tienen otra imagen, ¿no? Y al tener esto con Meghan... Sí, pero la reina con tantos años, difícil. Yo lo que creo es que en este caso, bueno, vi algunas fotos en las que estaba la reina conociéndolo al bebé. Y tranquila se la ve. Y está muy feliz. Entonces más bien creo que llega un punto en el que ya hay tanta diversidad en el mundo en el que ya no puedes cerrarte a que no... Bueno, cuando había la gente obviamente muy racista. Antes, cuando era el tiempo pues del racismo súper fuerte, eran muy, muy despreciados y todo. Ahora más bien cuando tú eres racista, el despreciado eres tú. O sea, por ser racista, por irte contra eso. Entonces, qué bueno que haya pasado esto porque en realidad también es un pare a muchas personas que tienen comentarios desagradables. Se va rompiendo, se va rompiendo también el prototipo es... Y obviamente no creo que exista un problema de vinculación también, obviamente. Bueno, hay gente... Pero hay gente que no lo tolera. Hay gente, se ha visto unos videos a veces en el internet mismo, que hay gente que los insulta, hay gente que no tolera. Y o sea, y eso se está rompiendo gracias a Dios, ¿no? Y no solo contra los negros, sino contra otros tipos de razas. Por ejemplo, los arios, incluso con los mismos latinos. O sea, se ve mucho de esa discriminación. Incluso, bueno, las personas de color negra son un poco más racistas contra los blancos. O sea, que... Bueno, yo creo que debe hacer viceversa. O sea, también es así. No es que los blancos son más que los negros o los negros son más que los blancos. O sea, en todas las razas hay ese... Esa discriminación que se la ha guardado desde que... Miren, ahí creo que está... Escándalo de la BBC, dice, periodista publicó una foto en la que compare al hijo de Meghan Markle y el Príncipe Harry con un mono. Eso, así fue. Ajá. ¡Ups! ¡Qué grosero! ¡Fuerte! Inventado completamente de cualquier cosa de la realeza, seguramente. Porque esto es muy fuerte. No, pues no puedes hacer ese tipo de comentarios. Aparte, ni del príncipe, ni de nadie. Ni de ningún niño, ni de ninguna persona. La verdad que sale color canelita ya. Debe ser. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, porque esto está muy pequeñito, no se le puede como que... Pero lo que sí no es de raza negra. Oye, es que cuando tú la ves a Meghan Markle, no la ves... La ves morenita, simplemente. Pero cuando la ves al lado del Príncipe Harry, en realidad sí se nota que ella es mucho más morenita. Y cuando... Y hay esa foto que está con la mamá. Ajá, ahí sí se la ve completamente a la mamá, pero... Claro, la mamá es de raza negra. Pero ellos han demostrado de que no importa la raza. Han dado un ejemplo de amor. Han demostrado de que tienes que amar, eso es todo. Que no importa de dónde eres, quién eres, qué tipo de raza eres. Y ese es el ejemplo que han dado los Príncipes, y creo que es por la misma humildad que Diana les inculcó cuando fueron ellos. Qué bueno, mira, ahí estamos viendo las fotos. Ahí está la foto de la mamá. Ahí está la mamá de Meghan. Se nota la... Bueno, es que al lado la reina, y por eso digo, y encima ellos son tan blancos que hay... Se ve incluso la diferencia con Meghan, pero si tú la ves junto a ellos ya no se nota tanto. Pero sí, la mamá de Meghan es de raza negra. Y ¿sabes qué? Fue súper bien tratada cuando fue lo del matrimonio. Fue tratada como de la realeza, la mamá también, incluso ella entró... Que también tiene que demostrar el nivel de educación. Exactamente, y entró a la iglesia con el príncipe Carlos, ¿verdad? Sí, sí. De que realmente es una realeza y tiene que ser un trato especial. Y eso está de aplaudir, eso está de aplaudir, ¿no? Eso está muy bien, me parece correctísimo lo que están haciendo. Y el ejemplo que están dando son los líderes ellos. Aquí como vemos, digamos, a nuestros presidentes, allá pues en Europa ven a sus príncipes, a sus reyes. Entonces, es un ejemplo en realidad para toda la sociedad. Y esperemos que eso en realidad se vea reflejado en todos los habitantes europeos. Y que en realidad esto del racismo ya se comience a eliminar. Hay mucha gente latina viviendo en Europa. Entonces, yo creo que ya se está relacionando bastante tanto el europeo con el latino. ¿Y sabes qué pasa? Los europeos tienen bastante apego por los latinos. Mi hijo que está ahora en Alemania, él dice, mami, oyen que hay un latino por ahí y rápido nos enganchan. Rápido quieren que les enseñemos a bailar. Y yo que no puedo, dice. Rápido queremos que, o sea. Ay, no, que les diga. Sí, sí, o sea, en realidad es por otra evidencia. Rápido sienten esa conexión de los latinos, que somos querendones, ¿no? Entonces, los europeos aparentemente que son fríos, rapidito se conectan con los latinos. Entonces, es buenazo, es buenazo. Se sueltan, se sienten un poco más de libertad, como que se alegran, no sé. Tenemos que ir por las Europas para ver si es cierto. Aún no hacemos ese Eurotrip, pero estoy segura que cuando hagamos el Eurotrip les vamos a tener muchos más comentarios. Sí, pero no me casaré hasta que no haga el Eurotrip. Ah, ¿en serio? Esa es una de mis promesas. No, ¿cómo sería esa canción? Por ti. Ah, no, por ti me casaré. Yo no me casaré. Yo no me casaré. Así es, bueno, qué lindo ver esta fotografía de Diana y recordar tantas cosas lindas y este legado tan bueno que dejó. También hay muchos detractores que hablan cosas malas de Diana, pero, o sea, yo creo que todos somos humanos, ¿no? Sentimos errores. Y si hurgan como hurgan de la persona, o sea, nos van a encontrar el lado bueno y el lado malo. Exactamente, de todas las personas. Así que, ah, mira, ahí estamos viendo esto que fue del matrimonio de Megan. Uy, ese matrimonio fue sonadísimo. Lindo. Guapero. Y ella, y ella volteó los maquillajes, o sea, hizo algo, una tendencia de las pequitas. Super natural. Super natural, todo mundo. Guapísimo. Gente que no tiene pequitas, se hacen pequitas para que, para tener este, este efecto que tiene Megan. Uy, sí, está de moda eso de las pecas. Está, está de moda y fue producto de ella, producto de este, de este día donde ella se presentó, el día de su boda, así, totalmente natural, sin... Igual el padrecito de raza negra, o sea, mira, todo involucrado. Mira, ahí lo está. El duro que hicieron, fue algo hermosísimo. Y sabes qué fue una diferencia, porque mucha gente también estaba como en contra de que ella se haya puesto este vestido tan sencillo. Qué bonito, pero a mí me encantó. Y sabes qué causó este vestido, que la gente se volque a verle más su rostro y que era lo más importante. Claro, era lo que quería ella. Porque cuando, exactamente, ella quería ser el foco de atención, ella, no el vestido. Sí, y así mismo fue, porque en lo natural, en su carita, se pudo observar cero, cero maquillaje o tal vez algo, pero, pero se veían sus pequitas. O sea, un maquillaje súper natural, sí está maquillada, pero bien natural, que parece que no estuviera. Sí, y se los ve felices, eso es lo importante. Yo creo que en esto, lo que, como en los cuentos de hadas, ¿ah? El final feliz creo que es lo más importante y yo creo que va a haber un fin, o sea, un final feliz porque se aman, efectivamente. Qué lindo, ojalá no pase lo que hemos visto en nuestras parejas, así que les damos la bendición. Ah, la Isa les dio la bendición, ¿a eso? Es cosa seria. Eso es cosa seria. Cuando te vayas a casa, por favor, pasa por donde la Isa para que te dé la bendición. Mijito. No, me la bendició para que no me case. Como decían por ahí, el matrimonio. No, ya te dijeron, ya te dijeron que no digas ese, ya te dijeron. No, pero yo no me case ahora. Bueno, bueno, bueno. Ah, un corte, nos vamos, dicen que ya hemos hablado altísimo, altísimo de nosotros. Nos da el tema y nos nos parecemos así como... Sí, 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 de verdad que sí. No es culpa. No, viejito. Ahora ven, mira, el de que el otro día estaba asustado de lo de la realeza, ahora ya está opinando, ¿no ven? Es que ya me puse a leer, pues obviamente ya dije, que es interesante, que es lo curioso de la realeza. ¿Qué me sacaron a mí? Les voy a dar la bendición también a ustedes. Mi bendición a todos los que nos están viendo, feliz día de la mal. Así es, bueno, me dice, pero acción que nos vamos a un corte. No, no, nos vamos a un corte, yo por eso de aquí que hablo con la Dani, aquí así por poco nos estamos haciendo... Es para indicarles que está lista nuestra agenda semanal. Si no sabes a dónde ir, hoy te vamos a dar todo lo que tú necesitas. Esos lugares maravillosos, vamos a hablarte del primero. Es mil ochocientos veinte. Carolina Ceballos va a estar en mil ochocientos veinte, ya saben, acompañada de Villonaco. Yo sé que están acompañadas de Villonaco porque van a estar en repasos y por eso lo sé. Entonces, el diez, hoy diez tiene cita en mil ochocientos a oír esta preciosa voz gracias a Carolina Ceballos. Así es, y también estará ahí, si te gusta el microteatro, en Ciranos va a haber esta noche microteatro presentando este diez y once de mayo, la noche de Sketch, la cuenta de un sastre, de la mano de Gigi Popproposon. Y las funciones son a partir de las veintiún horas treinta y tienen un valor de dos dólares. Así que tienen que apoyar a este microteatro, la cuenta de un sastre. Ahí está, tienen muchas cosas para hoy, ¿no? No tienen pretexto para no salir. ¿Y qué más está? Está también en Coyote, Coyote Bar también está con rock latino. Podrás disfrutar de un tributo a Enrique Burberry, interpretado por quién? Carlos Pidel. Exactamente, ahí está este gran tributo a este gran cantante, entonces no te puedes perder ahí Coyote, cerquita a La Pileta se encuentra este gran lugar. Y este diez, once y doce de mayo, por el Día de la Madre, se estará realizando un concierto con lo mejor de Camilo Sesto, Leo Dan y José José, con la participación de Roberto y José Ordóñez, junto a la Orquesta Sinfónica en el Teatro Municipal Bolívar, a partir de las veinte horas y la entrada tiene un costo de quince dólares. Y por supuesto, para cerrar los eventos del día de hoy, uno de los más importantes también, un evento de Verde setenta concierto. Verde setenta se presentará en la ciudad de Loja, después de un año, ya ha cumplido un año desde que no ha venido, entonces bueno, al año va a venir Verde setenta, y estará en la ciudad para brindar un show presentando sus tres últimos sencillos y por supuesto toda la colección que tenía, y tiene de Verde setenta desde el principio, desde que empezó la banda, ya van a ser doce años. Guau, doce años de historia. Entonces, bueno, va a haber la recopilación de todas las canciones de todos sus seis. ¿Dónde van a presentarse? Y se va a presentar en el Hiper Valle, y la entrada cuesta quince dólares. ¿En qué lado del Hiper Valle? En el último piso, en el cuarto piso. Ah, guau. Entonces, bueno, ahí está Verde setenta, se presentará el día de hoy para todos los fans, todos los que hemos crecido escuchando esta banda ícono de Ecuador. Verde setenta, pues por supuesto, el día de hoy tendrá un concierto en... En el cuarto piso del Hiper Valle. Nosotros también, ya mismo vendrá Verde setenta, nos visitará, así que podamos conversar a todas sus fans para que compartan en redes sociales también, por supuesto, y para que puedan ellos enviar saluditos directamente. Así es, bueno, ahora sí. Ahora sí. Que sí, nos vamos ya al corte comercial, y no te despegues de la pantalla, pues regresamos con bendita mañana. Las mañanas como a ti te gusta. Y como a mí también. Y bloques. Todos los días antes del amanecer, Diario La Hora finaliza su jornada de producción y distribuye a los ecuatorianos la más completa información del Ecuador y el mundo. Siempre con datos de primera mano, La Hora ofrece a sus lectores información concreta, análisis y opinión en los temas de actualidad, política, finanzas, deportes, cultura. La Hora, Diario de la Mañana, es actualmente líder absoluto en cobertura a nivel nacional. Y el primer diario de Loja y Zamora. Diario La Hora, lo que necesitas saber. Es momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde Net Plus. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar, con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Lanzaza. Net Plus, tu mundo desde aquí. Casa Talento de las Artes te invita a los programas de estimulación artística infantil. Visítanos en la Ciudadela Zamora, calle Segundo Cuevaseli 0436 y Segundo Puertas Moreno. Ven y no te quedes sin cupo. Doctor José Carrión Ceballos, una vida dedicada al servicio de la mujer. Atención del embarazo normal y de alto riesgo. Cirugía ginecológica y obstétrica. Atención del adolescente, anticoncepción, infertilidad, enfermedades de transmisión sexual, menopausia, detección oportuna del cáncer, servicios de ecografía 3D y 4D, colfoscopía y monitorización fetal. Doctor José Carrión Ceballos atiende en el Hospital Clínica San Agustín en el bloque B, consultorio 407. Clínica San Agustín, experiencia que brinda confianza. Casa Talento de las Artes te invita a los programas de estimulación artística infantil. Visítanos en la Ciudadela Zamora, calle Segundo Cuevaseli 0436 y Segundo Puertas Moreno. Ven y no te quedes sin cupo. Casa Talento de las Noticias en ahorita mismo, de lunes a viernes, luego de Plus Noticias. Plus TV, la nueva televisión. Cargo Cooperativa de Transportes Loja, servicio de carga y encomiendas, atención ágil y oportuna, seguridad y transparencia en sus envíos, monitoreo, rapidez, 145 unidades de transporte, 42 oficinas a nivel nacional, nos permiten entregar su carga y encomienda en el destino y tiempo que usted necesita. Cargo Cooperativa de Transportes Loja, su encomienda en primera clase. Puedo combinar mis estudios con mi trabajo. Aprendí más para enseñarles a hacer más. Tengo el mejor compañero de estudios. Decide ser más en la Universidad Líder en Educación a Distancia en Ecuador. Matrículate en inscripciones.utpl.edu.ec slash distancia. UTPL. Decide ser más. Y dígame, arquitecto, ¿me va a diseñar mi casa de acuerdo a mi plano? Y no ha de ser, licenciada García. Tenemos un pequeño problema. Por su terreno atraviesa líneas de retención que nos obligan a cambiar el plano. Los cables de alta tensión mediante los cuales la energía se transporta pueden ser muy peligrosos. Cualquier contacto con los mismos puede ser fatal. No arriesgue su vida y la de los suyos. Al construir, cuide que las partes sobresalientes de su casa queden alejados de los cables de la red eléctrica. La fuerza, la energía, somos todos. Colegio Particular Antonio Peñaceli. El único con bachillerato internacional bilingüe en Loja. Procesos educativos de alta calidad. Formación integral. Estudiantes innovadores, reflexivos, honestos, solidarios, con mentalidad internacional. Colegio Particular Antonio Peñaceli. Camino a la excelencia. 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 Ya estamos de regreso con más de Bendita Mañana y si estás buscando ese regalo hermosísimo para tu mamá, si quieres siempre lucir linda o si simplemente quieres renovar tu clóset, pues tienes que ir a Ángeles Rofas Boutique, ubicado en la Suay y Bernardo Valdivieso. Muchas gracias, compañeritos. Bueno, ahí vas a encontrar de todo, vestidos, pantalones, blusas, zapatos, unos zapatos hermosos que acaban de llegar. Ayer ya vi toda esa nueva mercadería que tienen, sobre todo para ahora, para el Día de la Madre, para esa mamita que tanto quieres. Y si quieres que luzca hermosa, puedes regalarle una tarjeta de regalo. Así que tu mejor opción, como siempre, va a ser Ángeles Rofas Boutique, ubicado, como te dije, juntito al Parque de las Flores, no puedes perderte. Tienen muchas promociones, incluso están con un descuento del 50% de descuento en artículos seleccionados. Están con esta, votando la casa por la ventana, como dicen ellos mismos. Así que anda, corre, corre y busca ese regalo súper lindo para mamá. Y en este momento nos vamos con mi querida Andreita y David Soria, que ya nos tienen algo riquísimo aquí en el set para mostrarnos y donde tú puedes ir a comer ahora. Vamos a verlos. Bueno, y aquí está David Soria. Me encuentro bien acompañada y bien alimentada. Voy a alimentarme después bien rico. Gracias a David Soria, que es el administrador del patio La Estación. Ya lo habíamos conversado el día miércoles, este gran patio que está al sur, para que tú tengas esas alternativas. ¿Qué veces piensas que no hay para este lado, sino también lo puedes hacer definitivamente? David, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Cuéntanos, La Bomba, ¿no? Pues sí, hoy he venido con uno de los productos de nuestros locales, que se llama La Bomba, el cual es uno de los productos de comida rápida. Ofrecemos lo que son unas hamburguesas exquisitas. Tenemos hamburguesas La Sencilla, que viene con jamón, ensalada y carne. Tenemos también la que es ya más preparada, tenemos unas alitas barbecue exquisitas también con papas. Tenemos lo que son salchipapas, nachos también, hot dogs y pues toda una variedad de lo que es comida rápida a 10 minutos de... Claro, lo bueno de estos patios de comida en realidad creo que es el poder... Claro, la rapidez, una no, y también, bueno, el poder encontrar varias opciones, porque tú a veces vas con un grupo de amigos y unos quieren comer tal vez unas alitas y tal vez otros se van a otro local como el que viniste la vez pasada de... De querricuras. De querricuras, que puedes picar unos chochos o puedes picar lo que tú gustes. Entonces, eso es lo bonito de tener un patio de comidas como el que ustedes están ofreciendo a la ciudadanía de Loja. David, bueno, veo una gran, una cartelera, una carta amplia. Esta es la carta, pues... Voy a ponerla por acá porque hay un montón de cosas que ustedes pueden adquirir. Papas en diferentes presentaciones, hamburguesas igual, en diferentes presentaciones, hot dogs, alitas, nuggets y bebidas en general. Así es, a ver, vamos a virarlo por aquí. Ahí para que lo puedas ver. Para que puedan observar. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales, arroba la estación Loja, en Facebook y en Instagram. Ya saben, la estación, la estación te ofrece gran variedad de opciones con sus locales. Tienes seis locales que tú puedes degustar y también tener un momento agradable con tus amigos, con tu familia, aquí cerquita. Aquí cerquita del canal, al sur de la ciudad de Loja, se encuentra junto a la gasolinera que se quemó. Ahí se encuentra este lugar maravilloso, la estación. La estación. Y redes sociales, la estación Loja. Perfecto, aquí tienen esta rica hamburguesa, miren, se ve deliciosa. Voy a abrirla, a mí me encanta meter mano a las cosas que traen a veces para poder husmear bien y ver cómo están hechos. Hasta el olor, está exquisito. El olor, delicioso en realidad. Desde las siete preparamos. Ya lo vamos a probar. Ha estado desde las siete, ¿ah? Cocinando, cortando, todo. Pero bueno, aquí están también estas papitas y el pollito delicioso que se puede acá, la salchipapa. Que los muchachos tanto les gusta. Entonces, aquí les presentamos esta opción de este gran emprendimiento de estos chicos de la bomba. De la bomba, definitivamente. Entonces, David, muchas gracias por estar aquí. La última invitación a la ciudadanía para que se acerque al patio de comidas y a la bomba específicamente a comer estas delicias. Pues no se olviden de ir a la estación que se encuentra al lado de la avenida Jaramillo y Mercadillo, al lado de la bomba quemada. Se llama la estación nuestro local. Sigue en nuestras redes sociales la estación Loja, donde siempre damos promociones para nuestros productos. Y pues disfruta de la bomba, que es una exquisitez de comida rápida que ofrecemos en el patio de comidas de la estación. Así es, la bomba también nos ofrece órdenes de compra, ¿no es cierto? Órdenes de compra, pues vamos a tener órdenes de compra para este fin de mes, que es el Día de la Madre, que vamos a festejarlo aquí en Bendita Mañana. Entonces, atentos, porque todos los emprendimientos que están viniendo ahora nos van a dejar unos regalos para ti, pues nos encanta consentirte, ¿sí? Entonces, la bomba nos ofrece también estas delicias, ya sabes, no te pierdas el programa, ¿de qué fecha va a ser? 31 de mayo. El 31 de mayo va a ser un programa específicamente especial para ti, madre, que estás viéndonos en casa y queremos consentirte. Y por eso la bomba te va a consentir también con unas órdenes de compra para ti. Gracias, David. Te esperamos la próxima semana con más emprendimientos acerca de comida rica que encontramos en la estación. Eso es. Bueno, ya saben, no se pierdan, vayan a la estación, vayan a la estación aquí cerquita, al sur, al sur de la ciudad de Loja se encuentra este gran lugar, la bomba para comer exquisito hamburguesas, pollitos, salchipapas y todo lo que tú te imaginas. Ahora sí nos vamos con, 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 a un corte, nos vamos a un corte, nos vamos a un corte comercial, ¿ok? No te despegues de la pantalla, yo me voy a quedar comiendo esta delicia, ¿ok? Acompáñame. Esquisito. Y si tú quieres probarlo, corre, corre a la estación. ¿Horarios de atención? De 11 de la mañana a 11 de la noche. 11 de la mañana, ya, mismitico abre, entonces ya, no hay problema, no hay problema. Un besito para ti, volvemos en un ratito después de un corte aquí en Bendita Mañana, las mañanas como a ti te gusta. Los trabajos del área de intervención del proyecto de regeneración urbana se iniciarán el próximo lunes catorce de enero de dos mil diecinueve. Se solicita a los usuarios gestionar ante las empresas proveedoras de sus servicios de telecomunicaciones, internet, telefonía y televisión, a fin de que su acometida esté migrada a la nueva red soterrada, por cuanto con la reanudación del proyecto se retirarán todos los postes y redes aéreas existentes y de no estar migrada a su acometida se quedará sin servicios. Para mayor información comunicarse a los siguientes números telefónicos, dos quinientos setenta cuatrocientos siete extensión trescientos veintidós. Sus hijos pueden disfrutar de los beneficios de Aloha Mental Aritmetic, potencia su inteligencia en el gimnasio neuronal más grande y divertido del Ecuador. Aloha es un programa de probada eficacia a nivel mundial que está dirigido a niños de cuatro punto ocho y trece años. Está presente en más de treinta y cinco países, avenida Orillas de Zamora, entre Clodopeo Carrión y Segundo Puertas. Teléfonos 0756-5154, 0969-49-6262. Teléfonos 075-5154, 0969-6262. Teléfonos 0756-5154, 0969-7262. Es momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde Netflix. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan afuera de tu hogar con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Lanzaza. Net Plus, tu mundo desde aquí. Doctor José Carrión Ceballos, una vida dedicada al servicio de la mujer, atención del embarazo normal y de alto riesgo, cirugía ginecológica y obstétrica, atención del adolescente, anticoncepción, infertilidad, enfermedades de transmisión sexual, menopausia, detección oportuna del cáncer, servicios de ecografía 3D y 4D, colfoscopía y monitorización fetal. Doctor José Carrión Ceballos atiende en el Hospital Clínica San Agustín en el bloque B, consultorio 407. Clínica San Agustín, experiencia que brinda confianza. Vivimos en un mundo en donde la información es direccionada y siempre nos dice qué pensar. Un mundo que siempre nos ha vendido a la política como conflicto, pero siempre hay la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y ese momento llegó. Mi compromiso no es decirte qué creer. Mi compromiso es darte los blancos y los negros de la información, incluso los grises. Mi compromiso es que tú decidas qué hacer. Bienvenidos a Encuadre, tu nuevo programa político por Plus TV, todos los domingos de 20 horas 30 a 21 horas 30. Plus TV, la nueva televisión. Casa Talento de las Artes te invita a los programas de estimulación artística infantil. Visítanos en la Ciudadela Zamora, calle Segundo Cueva Sely 0436 y Segundo Puertas Moreno. Ven y no te quedes sin cupo. Sentirte bella es una actitud, una forma de aprender a tomarte tu tiempo, de compartir, de sentir y de elegir lo que es bueno para ti. Departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Clínica San Agustín. Doctores de élite reconocidos a nivel nacional con equipos de última generación con las instalaciones adecuadas para la medicina estética. Profesionalismo, calidad y seguridad. Departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Clínica San Agustín. Experiencia que brinda confianza. Tello Villavicencio. Porque mamá y papá se lo merecen, Tello Villavicencio te da la oportunidad de festejarlos. Sí, como siempre con grandes ofertas y promociones. Sin entrada, tres meses sin intereses. Y al contado, descuentos especiales. Ah, y recuerda, en Tello Villavicencio, el regalo lo eliges tú. Y lo mejor de todo, con tus facturas de compra, del primero de mayo al 30 de junio, participas en el gran sorteo en honor a los reyes del hogar. Porque con Tello Villavicencio, todo funciona mejor. TV Electrodomésticos, en la 10 de agosto, entre 18 de noviembre y Avenida Universitaria, frente al Mercado Central. Teléfono 581027, 581069. Estos muchachos de Tello Villavicencio nunca cambiarán. Tello Villavicencio. Así es, bueno, yo les tengo una buena recomendación también a ustedes para que se puedan alimentar tengo una dieta saludable ¿Estamos gordas? No, yo no soy gorda ¿Qué estás tratando de decir? Sí, pues Oye, no sé, no sé si día amaneció la andrellita con una gana de llevarme la contra pero sí, te sabes Amigos, sabes que te quiero mucho ya Sí, yo también Es que claro, me regresa a ver y me dice para que se alimente bien Migo que me ve gorda este chico Ah, bueno, les tengo una gran recomendación para ustedes por supuesto si quieren alimentarme sano y quieren comer saludable yo les tengo a Conexión Saludable Conexión Saludable nos acompaña durante todo este tiempo en una dieta que ya vamos a cumplir ¿Cuánto era? 40, 40 Ya no sé si creerles si siguen a dieta este chico ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el problema? No, no, Conexión Saludable lo puedes encontrar por supuesto en las redes sociales como Conexión Saludable y comunícate con nosotros si necesitas mejorar tu hábito saludable y no sabes cómo Conexión Saludable es para ti brindamos asesorías en hábitos saludables como alimentación, actividad física y sueño además te ofrecemos planes de alimentación saludable a domicilio contáctanos a los teléfonos cero nueve ochenta y nueve setenta y seis ochenta y dos setenta y cinco cero nueve cincuenta y nueve ochenta y uno dieciocho setenta y setenta y seis por supuesto y también en redes sociales como Conexión Saludable en Facebook y en Instagram así que ya saben a comer rico a bajar de peso comer rico y saludable nos dijo nuestro amigo bueno, bueno, yo sí te quiero no, bueno, Conexión Saludable aparte de estar un poquito subidos de peso o no siempre es comer rico y saludable que nuestro organismo lo pide y en realidad nuestra salud también entonces es lo importante de Conexión Saludable pero bueno, es momento de Raquelita me encanta, Raquelita me encanta esa paz de un buen ejercicio y específicamente el yoga el yoga que te ayuda a concentrarte que te ayuda a relajarte como siempre lo digo hay que darnos ese tiempito para ponerles un pare a la vida y bueno, y respirar y tranquilizarnos ¿y por qué? ¿qué pasa? que estábamos hablando por allá y la cámara era la de acá yo los veía y bueno, así, así el yoga que nos ofrece Raquelita siempre en su segmento nos encanta y vamos a verla para ver cómo nos relajamos el día de hoy hola, hola, namasté soy Raquel Monteros de Samadhi Yoga bienvenidos una vez más a mi espacio voy a compartir una sesión igual de yoga así muy pequeñita el día de hoy para fortalecer un poquito las piernas vamos a trabajar un poquito los hombros y la espalda elevamos, exhalamos hacia atrás siempre con inhalación profunda usted eleva los hombros y al exhalar lentamente los lleva hacia atrás haciendo este movimiento no tenga pena no tenga vergüenza haga el movimiento mueva esas articulaciones del cuerpo mueva esos músculos del cuerpo siempre acompañando con respiración faltan dos más para completar las cinco esta es la última bien y nos quedamos muy lentamente ahora sí vamos a quitar esta ayuda este cojín que fue el que yo utilicé ahora tienes algunas opciones la primera opción si eres una persona que no tiene mucha flexibilidad puedes utilizar siempre bloques de yoga son unas excelentes de ayuda pero si tú no tienes podrías utilizar cualquier cosa un poco parecida a bloques o también podrías utilizar simplemente tus manos voy a girar un poquito para que ustedes observen cómo vamos a trabajar vamos a llevar el pie izquierdo muy lentamente hacia adelante he movido un poco el bloque para que observes cuál es el ángulo correcto que tú vas a tener que mantener en esta postura a veces cuando llegan a mis clases siempre veo que hacen este movimiento de llevar hacia atrás y hacer presión ¿sí? porque de hecho a veces les cuesta llegar hasta abajo entonces usted va a evadir rotundamente esta postura porque usted va a dañar la pantorrilla y por ende también va a dañar las rodillas entonces usted tiene que llevar su pie un poco más hacia adelante mantener el ángulo correcto ¿sí? de la pierna y entonces si vas a utilizar el bloque lo pones justo junto al pie izquierdo el otro bloque un poquito separado y vas a extender muy lentamente la pierna derecha como lo acabo de hacer en este momento entonces tú estás bajando la cadera no hagas esto porque siempre hacen esto cuando vienen a clases es bajar la cadera hacer presión y abrir el pecho ¿sí? son dos cosas y si tú quieres estiras un poco más la pierna como lo acabo de hacer yo con estos movimientos lentos con el pie y abres un poquito más ¿ya? bien si usted no tiene bloques de yoga entonces usted hará exactamente la misma postura bajas otra vez la rodilla y llevas hacia atrás llevamos el pie derecho muy lentamente hacia adelante y vamos a extender lentamente la pierna izquierda hacia atrás tomamos inhalación lenta y profunda y comenzamos a elevar muy lentamente intentando siempre quedarnos en el centro en este caso doblando un poquito la rodilla izquierda porque somos unos muy buenos principiantes si fueras un estudiante antiguo te pediría otras cosas pero como estás empezando con la práctica entonces te vas a quedar aquí bien exhalamos bajamos despacio vamos a descansar un poquito ¿sí? antes de terminar con estas dos posturas que de hecho nos ayudan a fortalecer y descansamos en postura del niño si quieres con brazos extendidos hacia adelante o si deseas con los brazos hacia los lados del cuerpo toma así bien y colocamos lentamente las palmas de las manos sobre nuestro mat y podemos descansar un poquito ¿sí? acostados entonces bajamos lentamente nos acostamos y vamos a tener una shavasana cortita de unos 5 minutos ¿no? después de hacer esas posturas que son un poquito fuertes simplemente sueltas todo el cuerpo y te quedas pones en tu celular 5 minutitos de una música relajante y con eso terminas ¿sí? y bueno esas han sido dos posturas ¿sí? para fortalecer las piernas espero que te haya gustado este segmento de yoga ya sabes que siempre puedes contactarte conmigo a través de mis redes sociales en Facebook como Samadhi Yoga Loja o también a través del Instagram Loja Yoga si tienes alguna pregunta namasté gracias Raquelita ahí está siempre dándonos ese consejo de relajación siempre esos ejercicios importantísimos hasta para la flexibilidad mismo de nuestro cuerpo bueno ella definitivamente es flexible se la ve que disfruta muchísimo todo el momento en el que hace yoga cuando da las clases no ven ahorita ya no sé en qué cámara está aquí verá jefe usted me está molestando y yo también lo voy a molestar no se crea no se crea así también bueno y en realidad hacer yoga creo que te conecta la mente el cuerpo y a todas esas personas que siguen este segmento hagan las poses bueno son difíciles la verdad porque igual todas esas poses que las enseñé pero me trataré de estirar ya trágico no me lo imagino a él haciendo yoga no te queda si son difíciles y tienes que estar en esa posición algunos minutos como para que el cuerpo tome pues estas posiciones es realmente difícil pero bueno chicos es momento del yolo y nos encantan esos videos curiosos que vemos en las redes sociales y no nos queremos quedar solo viéndolos nosotros sino también queremos que tú lo veas y este es el caso de unos perritos muy graciosos que terminan bueno un juego de dos perritos termina en una graciosa caída internet no deja escapar ninguna oportunidad de capturar los momentos más peculiares en nuestro diario vivir a continuación observamos a dos juguetones perritos de Texas Estados Unidos que se molestan entre ellos hasta que uno lo empuja sin querer que el otro hacerlo caer por las escaleras al otro perrito y su reacción no es la más que llama la atención por la cara que yo no fui así dice el perrito que pone luego de lanzar las escaleras a su hermanito a ver yo quiero ver no lo estaba viendo a ver claro yo no fui quien fue quien fue dice el perrito a ver boom lo ve juegan y luego dice adiós perrito la cara está buena la cara dice yo no fui que desgraciado parece que no hacía nada pero si ahí tienen ahí tienen pobrecito que le pasaría al otro perrito porque ni siquiera sube a cobrárselas nada nada se quedó abajo y bajó como bolita de lado y lado chorritos que tendrán unos siete meses y dos pequeños se los ve bebés pero lindo lindo este video que hemos visto en las redes sociales y nos llamó mucho mucho la atención así es y también encontramos a un bañista que ingresa al mar y se topa con una inquietante criatura marina que lo dejó boquiabierto por su actitud el video registra el momento en donde una mantarraya de grandes dimensiones se acerca a un hombre para que este la acaricie y se ha vuelto viral entre los usuarios de las redes sociales estas criaturas marinas por lo general se espantan con la presencia de los humanos pero aquí ocurre lo contrario en el caso de encontrarse con personas difícilmente deciden atacarlas pues en la mayoría de casos este es provocado por la influencia humana motivada por el desconocimiento según la información brindada por el portal Mantarraya World la inesperada actitud de la mantarraya fue mostrarse bastante amigable en todo momento así los muestra el clip viralizado en Facebook que está causando ya furor en distintas plataformas sociales de internet así es son los animalitos también cariñosos lindo y bueno en realidad llama la atención porque este tipo de mantarrayas no suelen acercarse mucho a los humanos pero en este caso está bastante amigable así es otro video más que tenemos para ustedes para compartir en redes sociales mira como se divierten parece que hablara que lindo mira mira ahí en un momentito se le ve la carita a la mantarraya bueno aquí otro otro video para ustedes en YouTube se compartió un video que está causando furor de miles de usuarios que muestra una banda de rock quienes asistieron a una actuación de colegio y no imaginaron que los niños empezarían a disfrutar de su música el profesor fue parando los adornos y acomodaron las mesas en el patio de colegio para empezar la actuación de los niños sin embargo como acto final se iba a presentar una banda musical que fueron recibidos de la mejor manera por el público los integrantes del grupo acomodaron sus instrumentos musicales en un pequeño espacio del patio lo que llamó la atención fue la emoción de los pequeños al escuchar la música incluso se pusieron de pie formando círculos para empezar a bailar y saltar al ritmo de la canción interpretada por los jóvenes autoemocionados con el rock que bueno este tipo de reggaetón que hay estas cosas y que los niños se emocionen yo creo que la música también incentiva a todos y en este caso a los niños les encanta mira, mira cómo salen bailando créeme que por lo menos se puede decir que a mis hijos más que el reggaetón sí les gusta el rock y este rock medio movido así que les gusta saltar ese les encanta a la refi le gusta esa canción de la cumbia ah, la cumbia de a mover la colita eso, a mover la colita no, esa es música pues no, nada pero bueno tengo otro video creo que a todos nos ha pasado y es la chancla de mamá ha volado por la casa de ustedes así sí, yo pues con las chanclas vuela una yo creo que sí yo creo que a todos nos han hecho nuestra mamita nos ha mandado la chancla de regalo es una apariencia que terminas peleando a chanclazos con tu mamá no es cierto bueno, eso no mi mamá mi mamá me ha botado la chancla por alguna razón sí y eso es lo que vamos a ver en este momento el poder de la chancla de mamá jefe el poder de la chancla de mamá jefe el poder de la chancla están rojeando a los niños están haciendo más 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 pero bueno era para contarles que en México una madre ahí está una madre lanza a su hija porque desobedeció y se convirtió en un momento gracioso para los internautas por la puntería de la mamá a lanzar la zapatilla a varios metros de distancia ahí está la mamá la chica malcriada cogió la chancla y adiós guau le dio no se ve le da le da y ella se cae se cae no puede ser esa no es chancla ese es el poder de la chancla oye y sabes que es lo peor que le dio con la chancla y el rato que se la llegue a coger vas a ver como la wow yo creo que siempre es que en realidad en casa a veces la mamá está cocinando o está haciendo algo y no tiene algo a la mano entonces lo único que tiene es la chancla y pum no les he lanzado la chancla a mis hijos pero sí los he amenazado yo tampoco les he botado la chancla es que uno se desespera cuando no te hacen caso y yo ya me he sacado la chancla y le digo carajo les voy a dar a los dos y sigan peleando pero no he llegado a la chancla solo a la amenaza he llegado sí sí pero bueno yo sí a mí sí me lanzaron a chancla alguna vez ¿y qué tal eres para esquivarte? pero bueno Roberto mi esposo contaba que su mamá era experta en lanzar chanclas sí que era experta que era graduada que tenía un masterado o sea súper buena puntería sí desde seis metros así más o menos ahí pues desarrollar un deporte del chanclazo de mamá el mejor chanclazo hay que hacer un concurso el mejor chanclazo de mamá el mejor chanclazo de mamá ¿qué es? ¿qué ocho cuartos? ahí con chanclazo incluido pero bueno a ver pensemos una frase más de mamá ¿qué más les dicen sus mamitas? mi mamá mi mamá dice en la comida por ejemplo en la comida que tienes que comer todo yo nunca he tenido problemas con comida ya tengo una frase de mi mamá mi mamá siempre se tiene hambre ahí está en la cocina la comida eso está buena ahora soy yo así también eso está buenaza mi mamá es la yo voy a ver si ya la aplico me encantó claro tienes hambre mi amor ahí está la comida pues quiero comer lo que quieras pero bueno cuando ya están los hijos más grandes obviamente cuando son pequeños uno realmente tiene que atenderlos y lo hace con todo el gusto porque ellos son muy pequeños no pueden manipular tampoco cuchillos y todo tiene que estar o sea sí tiene que estar verificado lo máximo que pueden llegar es a servirse yogur con cereal que eso no pasa nada pero ya con cosas más importantes no fíjate que me he puesto a pensar y en realidad no creo que tengo una frase grabada debe ser debe ser ¿cómo no? mamá repito todo tengo que hacer alguna actividad para escuchar ¿cuánto te portabas mal? es que no te portabas mal no sé no te creo no, no es obvio me portaba mal pero ¿pero qué te dice la típica frase? porque mis hijos saben típicas frases mías y como y a veces me saben decir un, dos, tres o sea esperan ya la frase y estos malcriados a veces me dicen un, dos, tres ahí el poder de la chancla ¿qué dijiste? ¡ay shi! no hay que hacerle a ti sí, da ganas del poder de la chancla pero bueno yo me había pasado veintiocho años y no creo que pero las mamás también tienen no solo el poder de la palabra o en chancla sino el poder de la vista de la vista eso sí eso sí tiene súper dotado mi mamá y el oído también a veces te escuchan a kilómetros ¿qué dijiste? te dicen y el de la vista es tan potente que puede más que un chancla ese sí créeme yo con una mirada pero eso era antes no sé si yo ahora ya me desbarato viéndolos a mis hijos y no entienden yo he aprendido llegamos a la casa y sí y tuerces el ojo así a mí me torcían el ojo y yo ay madre o sea ya sabía lo que me esperaba pero ahora yo les hago otra frase que se me ocurre es en la casa en la casa vemos en la casa sí ya hablamos en la casa la hablamos en la casa no no yo nunca la casa si me dicen en la casa hablamos ay no diosito me voy sí pero bueno sería importante también saber lo que tus mamás dicen en casa porque sí hay frases célebres célebres de nuestras madres que son mucho importantes y que bueno también queremos saber qué opinan tus mamitas pero vámonos un corte bueno tenemos una recomendación la ropa del día de hoy querido ñata Celi que por supuesto nos está acompañando con Giggolo la mejor ropa para caballeros semi formal o formal tú lo puedes encontrar gran variedad de corbatas correas ternos blazers camisas todo lo que tú puedas buscar para vestir a la moda y por supuesto gracias a Giggolo Giggolo queda ubicado en la miguerre frío entre Bolívar y Bernardo donde tú puedes visitarnos por supuesto la tienda de caballeros exclusiva donde obviamente cada día tienen gran variedad de ustedes colores en corbatas camisas y por supuesto blazers así que no te olvides de visitar Giggolo Giggolo está ubicado en la miguerre frío entre Bernardo y Bolívar y visitar con nuestro querido ñato Celi así que Giggolo tienda para caballeros así es ahora sí nos vamos a un corte no te despegues de la pantalla porque nos queda como 45 minutos todavía de programa con la entrevista así Pepa que me le robé a Bolito pero bueno te dejo para que te diviertas porque me voy a sendero me voy a sendero a hacer una notita ahí por eso ha sido no quería robarse el protagonismo claro pues ella no quería quedar claro me quedo con los 20 70 no entrevístalos tú exactamente pero saben saludenmelo saludenmelo yo me voy a ir rapidito a sendero porque tengo una notita que cubrir pero ahí les dejo bien acompañados esta frase les va a ir siempre porque es un meme que me acaban de mandar que dice todas las mamás siempre ¿dónde estás? ya van a ser las dos y son la una de la mañana siempre o despiértate mi hijito ya estás atrasado falta cinco minutos falta una hora claro despiértate tienes clases a las nueve y son las seis de la mañana exactamente así la mamá tiene que ya sabe los tiempos bueno ahí vamos ahí vamos y ahora sí nos vamos a un corte yo me despido yo me voy a despedir porque yo me voy a hacer sendero pero les mando un besito y nos vemos de aquí el día de la mañana feliz día de la madre a todas las mamacitas a todas las mamitas a todas a mi mamita querida a mi mamita adorada les deseo un feliz día bueno aquí ya la voy a abrazar pues el día de la madre pero yo me despido de ustedes benditas y benditos y me voy a hacer una notita para ustedes volvemos de un corte chau chau volvemos Los trabajos del área de intervención del proyecto de regeneración urbana se iniciarán el próximo lunes 14 de enero de 2019. Se solicita a los usuarios gestionar ante las empresas proveedoras de sus servicios de telecomunicaciones, internet, telefonía y televisión a fin de que su acometida esté migrada a la nueva red soterrada. Por cuanto con la reanudación del proyecto se retirarán todos los postes y redes aéreas existentes y de no estar migrada a su acometida se quedará sin servicio. Para mayor información comunicarse los siguientes números telefónicos. Dos quinientos setenta cuatrocientos siete extensión trescientos veintidós. Tus hijos pueden disfrutar de los beneficios de Aloha Mental Aritmetic. Potencia su inteligencia en el gimnasio neuronal más grande y divertido del Ecuador. Aloha es un programa de probada eficacia a nivel mundial que está dirigido a niños de cuatro punto ocho y trece años. Está presente en más de treinta y cinco países. Avenida Orillas de Zamora, entre Clodopeo Carrión y Segundo Puertas. Teléfonos cero siete cincuenta y seis cincuenta y uno cincuenta y cuatro cero nueve sesenta y nueve cuarenta y nueve sesenta y dos sesenta y dos. Tema рубaria es un programa de Core 200, ciento y dos. Tema рубaria es un programa de pantry absolutista. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y les contamos que vamos a ver la moda de otoño, invierno y ahora de esta moda europea sin Carl Lagerfeld que falleció recientemente. Vamos a ver un poquito de eso, después les comentamos a ver si nos pondríamos o no, nos pondríamos un poco de esta moda europea media especial. No, pero también la impera, hombre. Vamos a ver si también están desfilando hombres y después comentamos un poquito. ¿Qué viva la moda? A pesar de la creatividad que siempre muestran el centenar de casas que vienen a presentar su colección prete a porté en París, las recetas del pasado siguen estando de moda. Como avivar el ambiente con seductores modelos y recurrir a personalidades para dar una buena imagen. Pero esta temporada en particular dejará una huella debido al fallecimiento del diseñador de moda más emblemático. María Grazia Curie, la directora artística de Dior, conocía bien a Carl Lagerfeld. Era un ícono, fue el primer director de creación. Estoy triste, pero también contenta de que haya vivido su vida como él quería. Eso es lo mejor que alguien puede hacer. Y al mismo tiempo estamos pasando por un momento de mucha reflexión sobre el futuro. Porque debemos anticipar lo que será la moda del futuro. Anticipar es conocer su pasado antes que todo. Dior siempre trabaja con sus propios códigos. Ejemplo de esto es el traje VAR, creado hace más de 60 años. Para diseñar las siluetas del próximo invierno, María Grazia Curie se inspiró en las subculturas londinenses de los años 50. Chaquetas de cuero, de teddy girls, telas técnicas de ropa deportiva, tartanes escoceses. Es un escenario inspirado en el alfabeto y la artista feminista italiana Tomás Ovinga, para escribir una nueva página del feminismo. Lo que Dior está haciendo es un paso muy importante en el cambio de la moda. El mensaje es, María Grazia hace un trabajo hermoso, las prendas son hermosas, pero eso viene de alguna parte. Viene de una idea. Y la idea es la fuerza femenina, la igualdad de género, lo que es muy importante porque todavía no hay igualdad de género en el mundo. Aunque dan muchos pasos por dar, pero por el momento eso no perjudica al negocio de ninguna manera. Me encanta lo que hace María Grazia, me parece que se adapta mucho a nuestra época y no soy el único que lo piensa, pues los clientes lo muestran también al venir a nuestras tiendas y comprar estos vestidos. La joven casa de moda Cochet, dirigida por Christelle Cocher, también tiene éxito en un estilo diferente. Ella utiliza el lenguaje de la ropa de calle y le da un valor muy importante a la relajación. Para esta colección se inspiró en las camisetas de los equipos de fútbol. Esta energía viene del deporte, de la moda y de las mujeres que me rodean y me inspiran. La moda es apertura, el deporte es apertura, así que creo mucho en el deporte, así como en la moda, como vehículos que tienen el poder de marcar una diferencia positiva. Para ilustrar ese argumento, Cochet presentó su colección en un estadio deportivo. El entorno tiene que ser coherente con los valores de la marca. Por lo que Simón Porte y Jacquemus recreó un escenario que le va como anillo al dedo, un mercado de la región de Provenza. El escenario es magnífico porque te recuerda a Marsella inmediatamente, a Martigre, al sur de Francia en general, donde todos quisiéramos estar. La colección está construida de una manera increíble, las prendas están muy trabajadas y al mismo tiempo todo se ve fluido y natural y tiene buenas caídas. Para Inés de la Fresanche es imposible no pensar en Carl. Esta noche pensé en él porque desde muy, muy temprano descubrió a Jacquemus el trabajo de Simón Porte. Fue probablemente una de las primeras personas que me habló de Jacquemus. Así que tenía buen ojo y le caía bien también. Y no está mal haber tenido a Karl Lagerfeld como padrino. Al frente de la Torre Eiffel, un cubo reflectivo. Mientras que Dior es discreto e instala su pasarela lejos de las miradas en el jardín del Museo Rodin, Saint Laurent afirma su fuerza ante todos y todas. Las 40 estrellas invitadas se mezclan en un escenario sepulcral. Antes de sucumbir ante el ensordecedor despliegue, la estruendosa música electrónica y unas luces crepitantes. Psicodélico. Es muy años 70. Un poco es cierto, mucha fuerza, mucha modernidad. Me gustaron muchos esos toques de color al final. Y las piernas enormes. Es hermoso. Es verdad que esas piernas me hicieron pensar en el hombre que amaba a las mujeres de Truffaut. Las piernas de las mujeres son compases. Todos los años le pido a Papá Noel que me traiga un par de piernas largas, pero no me han llegado. Entonces me consuelo mirando las de las otras mujeres. Son los zapatos los que alargan las piernas. Son muy altos y sexys. Espero que sean cómodos también. Bueno, que no sean una tortura porque son hermosos. Me pareció genial. Las luces fueron hipnóticas, pero me gustaron. Me gustó el brillo y la ropa oscura. No soy el mejor crítico de moda, pero me pareció que tenía mucho estilo. Muy estilista. ¿Por qué cambiaríamos las viejas recetas? Me encanta. Estamos aquí hablando con todos los chicos de producción. Bueno, me encanta. Me encanta porque realmente estamos con casa llena ahorita conversando con ellos, preguntándoles cuáles son las frases típicas que dicen sus mamás. Y aquí ya nos está contando. Muchacho mal creo. Ya no te de la casa. No, dice, ¿cómo era la otra? Nunca ayudas en nada, nunca atiendes la cama. ¿Cuál era la otra? Solo borracho. Esta ya no sé. Bueno, también hay que ver las frases típicas de los hijos a la mamá, que esa también es súper buena. ¿Qué es esta horita de llegar? También esa es, pero muy, muy, muy buena. Frases de mamá. Dice que tenemos imágenes de frases de mamá. Bueno, vamos a ver, mira. A ver, vamos a ver. Bébete el zumo antes de que se vayan las vitaminas. Ay, típica. Pero eso es cuando eres bien niño, entonces te lo crees. Mijito, mijito, ya tómate. Es que en realidad sí se dañan los jugos. Bébete el zumo antes de que se vayan las vitaminas. Se van las vitaminas. Si no, mandale un sorbete y verás cómo se toman parto. ¿Se evaporan las vitaminas? Se dañan. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Siguiente frase. No te trajes el chicle que se te va a pegar al estómago. Eso sí es verdad. Típico. Eso sí es verdad. Eso sí puedo certificar. Eso sí puedo certificar. Es más, me pega un golpazo aquí en la espalda y hace que lo escupa. Otra frase. Vamos, bien. En la parte de abajo hay, como vaya yo y lo encuentre, te enteras. Es como, y si lo busco yo, ¿qué pasa? Y si lo encuentro yo, ¿qué pasa? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? Es como parecido a ese. Cuando le dices que te vayan a traer algo y no encuentran nada. A ver, cuando tengas tu casa, harás lo que quieras. Mientras vivas en la mía, se hará lo que yo diga. Establecido, ya hago. Acabo de consagrarte. Dile a tu papá. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Otra frase, pídele a tu papá. Eso sí. Dile a tu papá a ver qué te dice. Eso sí es establecido. Eso sí es frase de mi mamá. Cuando tengas tu casa, harás lo que quieras. Mientras vivas en esta casa, se hará lo que yo diga. Esa sí es verdadera. Recién me pegué la de, la de, esta es mi casa. Otra. ¿Qué pasa? ¿Que tus amigos no tienen casa o qué? Buenazo. Es parecido como, o sea, si tus amigos se botan de un puente, tú lo sigues. Claro, ¿qué? ¿Y si te botan de la ventana, vos también te botas o de un puente? No, mami, yo, yo soy el líder, yo soy el que crea la, 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 ¿no es cierto? Las ganas de botarse del puente, carajo. Si tus amigos se tiran, ahí está. Si tus amigos se tiran de un puente, tú te tiras. No, mami, yo soy el que crea esa frase. Claro, vamos chicos, lancémonos del puente, Saíbe. Si te duele, es que se te está curando. Pobrecito, sí me ha tocado eso. A ver, tú, cuéntanos si es cierto. Si te duele, es porque se está curando. No sabemos si la herida o el corazón. No, del corazón. A ver, si estás enfermo para ir a clase, también lo estás para salir con tus amigos. También, claro. No, pero eso es más directo, o sea, mi mamá es más directo. ¿No es que estabas enfermo? O sea, ¿no es que estabas enfermo? Y empiezas. O sea, no, ya no. Otra frase. Otra. Otra, otra frase. Este no es un hotel en el que uno viene, come y se va. Carajo. Bueno, en realidad solo duerme. No, ninguno de los dos, definitivamente. Aquí tiene que comer lo que yo digo y punto. Eso. Así se va a hacer. ¿Qué es? Se come pollo. Eso es lo que hay y no más. Cuando tengas hijos, te acordarás de mí. Pero estás llorando ya. Es así. Eso es cuando uno ya está en un momento de desesperación y ya no puede hacer más con su vida. Entonces dice, cuando tengas hijos, te acordarás de mí. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y ya me la pegué recién. Ustedes no me entienden. Yo no sé, yo no sé si las chabelitas se sienten tan identificadas con esas frases. ¿Qué las está aprendiendo? No sé, con alguna sí. Con alguna sí. Bueno, la de, si lo encuentro yo, ¿qué hago? No mucho, porque yo también no sé encontrar las cosas. Así que sí. Pero la de la casa sí les dije, esta es mi casa y aquí se hace lo que yo diga. Pero siempre les digo que es también su casa. Sí les digo que es su casa, pero el rato que me conviene es solo mi casa. Bueno, a mí me invitaron a un cafecito los hijos de la chabelita y hasta ahorita no me he tenido la posibilidad de que me inviten. No, no, ya te invitaron, que tú no has ido porque estás muy ocupado, es diferente. Mis hijos son muy sociables. Vamos a un corte comercial. Vamos, ustedes escríbanos, díganos qué frases son las típicas de sus mamás. Y regresamos con más de tu programa. Bendita mañana. Las mañanas como a ti te gustan. Ya viene a ver de setenta. Ya vienen, ya vienen. Ya vienen. Que dibuja una sonrisa en los lojanos de verdad. Los trabajos del área de intervención del proyecto de regeneración urbana se reiniciarán el próximo lunes catorce de enero de dos mil diecinueve. Se solicita a los usuarios gestionar ante las empresas proveedoras de sus servicios de telecomunicaciones, internet, telefonía y televisión, a fin de que su acometida esté migrada a la nueva red soterrada, por cuanto con la reanudación del proyecto se retirarán todos los postes y redes aéreas existentes y de no estar migrada a su acometida se quedará sin servicios. Para mayor información, comunicarse a los siguientes números telefónicos. Dos quinientos setenta cuatrocientos siete extensión trescientos veintidós. Tus hijos pueden disfrutar de los beneficios de Aloha Mental Aritmetic. Potencia su inteligencia en el gimnasio neuronal más grande y divertido del Ecuador. Aloha es un programa de probada eficacia a nivel mundial que está dirigido a niños de cuatro punto ocho y trece años. Está presente en más de treinta y cinco países. Avenida Orillas de Zamora, entre Clodopeo Carrión y Segundo Puertas. Teléfonos cero siete cincuenta y seis cincuenta y uno cincuenta y cuatro. Cero nueve sesenta y nueve cuarenta y nueve sesenta y dos sesenta y dos. Cero nueve sesenta y nueve sesenta y dos. Es momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde NetBlues. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar. Con más de sesenta puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Yansasa. NetBlues. Tu mundo desde aquí. Doctor José Carrión Ceballos, una vida dedicada al servicio de la mujer, atención del embarazo normal y de alto riesgo, cirugía ginecológica y obstétrica, atención del adolescente, anticoncepción, infertilidad, enfermedades de transmisión sexual, menopausia, detección oportuna del cáncer, servicios de ecografía 3D y 4D, colfoscopía y monitorización fetal. Doctor José Carrión Ceballos atiende en el Hospital Clínica San Agustín en el bloque B, consultorio 407. Clínica San Agustín, experiencia que brinda confianza. Vivimos en un mundo en donde la información es direccionada y siempre nos dice qué pensar. Un mundo que siempre nos ha vendido a la política como conflicto, pero siempre hay la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y ese momento llegó. Mi compromiso no es decirte qué creer. Mi compromiso es darte los blancos y los negros de la información, incluso los grises. Mi compromiso es que tú decidas qué hacer. Bienvenidos a Encuadre, tu nuevo programa político por Plus TV, todos los domingos de 20 horas 30 a 21 horas 30. Plus TV, la nueva televisión. Casa Talento de las Artes te invita a los programas de estimulación artística infantil. Visítanos en la Ciudadela Zamora, calle Segundo Cuevaseli 0436 y Segundo Puertas Moreno. Ven y no te quedes sin cupo. Sentirte bella es una actitud, una forma de aprender a tomarte tu tiempo, de compartir, de sentir y de elegir lo que es bueno para ti. Departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Clínica San Agustín. Doctores de élite reconocidos a nivel nacional con equipos de última generación con las instalaciones adecuadas para la medicina estética. Profesionalismo, calidad y seguridad. Departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Clínica San Agustín. Experiencia que brinda confianza. Porque mamá y papá se lo merecen, Tello Villavicencio te da la oportunidad de festejarlos. Sí, como siempre con grandes ofertas y promociones. Sin entrada, tres meses sin intereses. Y al contado, descuentos especiales. Ah, y recuerda, en Tello Villavicencio, el regalo lo eliges tú. Y lo mejor de todo, con tus facturas de compra, del primero de mayo al treinta de junio, participas en el gran sorteo en honor a los reyes del hogar. Porque con Tello Villavicencio, todo funciona mejor. TV Electrodomésticos, en la diez de agosto, entre dieciocho de noviembre y Avenida Universitaria, frente al Mercado Central. Teléfono cincuenta y ocho diez veintisiete. Cincuenta y ocho diez sesenta y nueve. Estos muchachos de Tello Villavicencio nunca cambiarán. ity. Sí. Sí. Gracias. 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 de tiendas norteamericanas, de marcas muy conocidas, incluso de marcas asiáticas. Los asiáticos son muy buenos también, o sea, si yo diría los asiáticos son los que compran las prendas de vestir más caras, las más laras incluso. A mí, para mí mi favorito es Jimmy Choo, es un asiático pero que ya está en el mundo de la moda europea, él ya vive en Italia. Entonces yo para esto, lo que yo quiero es que la gente de mi ciudad pueda seguir este curso, pueda seguir este diplomado, tanto dueños de boutiques, dueños de estéticas, porque nos sirve en sí, o sea, a los que nos gusta estar dentro del mundo de la moda, sirve para poder asesorar a nuestros clientes. Vemos que Loja no es una ciudad de industria, entonces, pero sí es una ciudad de comercio, sí es una ciudad para poder ser empresarios, para poder tener nuestros negocios y poder surgir, o sea, a veces dicen que no podemos surgir en nuestra propia tierra, pero yo pienso que estamos mal, o sea, sí podemos. Ahora también es importante saber si necesitamos alguna experiencia previa para participar de este diplomado. No, yo lo único que pienso que, porque hay personas que lo van a seguir a este diplomado, y en realidad lo quieren sí, son médicos, doctores en leyes, y toda esa gente conocida de aquí de Loja, que van a seguir en sí, porque también se va a dar lo que es este asesoría de imagen empresarial. Entonces, para que ellos puedan día a día vestir, son personas que están dentro del mundo como empresarios, o como magíster y todo eso, entonces necesitan siempre estar bien vestidos, incluso personas que van a la asamblea, asambleístas y todo eso, necesitan para su propia imagen. Pero hay personas que necesitan para vuelta poder vender esta imagen para otras personas. Y esto es súper importante, como dices, Katy, porque también el hecho de saber qué ponerte, el hecho de saber qué comprar es también muy importante, saber qué colores te combinan, con qué puedes combinar esos colores, de pronto no lucir muy aburrido. Entonces, todo esto se va a dar en este diplomado intensivo, que lo vamos a tener aquí tres días, tres días full, donde la gente puede preguntar más información, cómo pueden inscribirse, también eso es importante. Y si de pronto tienes la información en las redes sociales, para que ellos también sigan y sepan, porque este diplomado es algo muy, muy bueno que se viene a Loja. Sí, estamos, bueno, estamos en muchas redes sociales, se está haciendo bastante publicidad sobre este diplomado, al menos que incluso viene gente de Quito, y siempre se ha dado que diplomados en Quito, en Guayaquil. Ahora, mi maestro, gracias a Dios, viene acá a la ciudad de Loja, y lo va a hacer a mitad de costo de lo que a mí me costó cuando lo tuve en Guayaquil. Entonces, estoy auspiciando mi tienda Ángeles Lojas Boutique, y de ahí son otros auspiciantes como Javi, que es la tienda Natural, Naturela Spa y Woman Tienda de Alquiler. Entonces, pueden hacerse inscribir en mi tienda, o pueden llamar al 0992 453528, que también es WhatsApp, para que sean partícipes de esto, y también se acepta tarjetas de crédito. Ah, buenísimo, porque hay mucha gente que de pronto quiere entrar al diplomado, y también pueden hacerlo con tarjeta de crédito. Y les cuento también que, Katy, no es el único curso que va a traer, ya estamos empezando con más cursos de asesoría de imagen, de muchas otras cosas que también es importante que la gente sepa que se vienen, no se vienen más sorpresas. Sí, en realidad es como que motivación, yo eso digo, Loja necesita motivación para mujeres y todo eso, en lo que es no solo asesoría de imagen, sino también emprendimiento. Estamos en eso, pero ahora vamos con lo que es la asesoría de imagen, y el diplomado lo otorga la Escuela Código In School de Madrid. Así es, felicitaciones, Katy, por este emprendimiento, y también a todas las personas también para que puedan participar de este diplomado importantísimo, para que cada uno de nosotros cambiemos nuestra imagen, y por supuesto estemos al lito de la moda como nosotros queremos, y por supuesto para que participen y aprendan sobre esto, ¿no es cierto? Así es. Los invito, ya saben, para este diplomado, que será el 7, 8 y 9 de junio, en el Hotel Libertador, de asesoría de imagen y personal shopper, lo da Alfredo Molina, estilista de radiotelevisión española, quien vistió recientemente a la reina de España y al presidente, con las mejores líneas de Jimmy Choo y Swarovski. Sí, ya saben, cuando Alfredo Molina está ya aquí en Loja el 4 de junio, y también espero para que lo tengan aquí en casa de Betita Mañana. Y en realidad se puede buscar en las redes sociales si ustedes desean más información de él, hay muchísima gente que lo recomienda, sobre todo gente de televisión muy famosa, que han sido vestidos por él, así que yo creo que esta es una oportunidad que no se pueden perder estos tres días intensivos de este diplomado de personal shopper y también para estilismo de imagen, bueno, muchas cosas que se vienen para Loja, así que felicitaciones, Katy, gracias por traernos esa gente, para que nosotros también crezcamos muchísimo, sobre todo cuando estamos a nivel de público, que necesitamos dar una súper imagen. Por cierto, se me olvidaba algo, escuelas de artesanas, de lo que son de estilistas y todo eso, estamos dando el 10% de descuento, como es el Instituto La Castellana, se me va otro nombre de una escuela también que es de estilistas, entonces se le está dando el 10% de descuento como alumnas porque necesitan esto. Ah, buenísimo, así que ya sabes, si eres alumna de estos institutos, también tienes un descuento adicional. Y bueno, antes de irnos al corte comercial, agradecerle muchísimo a Katy por estar aquí, siempre trayéndonos estas cosas muy importantes, les tengo que dar una importante recomendación y es Loja Danza, porque si estás buscando ese lugar para que tus hijas y tus hijos se desarrollen en disciplina, con mucho esfuerzo y constancia en la danza clásica y el ballet, pues Loja Danza es tu mejor opción, los chiquitines aprenden muchísimo, ellos se desarrollan definitivamente en el arte de la danza contemporánea y ahorita Ocampo, una reconocida bailarina a nivel nacional y local, pues ella les da las mejores clases como ustedes siempre saben, así que les recomiendo mi mejor opción, como siempre yo tengo a mi hija ahí y estoy feliz de eso, es Loja Danza. Por supuesto, y aquí con esa gran recomendación nos vamos a un corte comercial y por supuesto seguimos más de Bendita Mañana, agradecemos a Katy por acompañarnos siempre, las puertas de Bendita Mañana están abiertas. Gracias a ustedes. Y por supuesto recordar de este diplomado que se nos viene acá a la ciudad de Loja, así que vamos a un corte comercial y que esto es Bendita Mañana. Las mañanas como a ti te gustan, ya vemos luego. ¡Gracias! 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 Tus hijos pueden disfrutar de los beneficios de Aloja Mental Aritmetic. Potencia su inteligencia en el gimnasio neuronal más grande y divertido del Ecuador. Aloja es un programa de probada eficacia a nivel mundial que está dirigido a niños de 4.8 y 13 años. Está presente en más de 35 países. Avenida Orillas de Zamora, entre Clodopeo Carrion y Segundo Puertas. Teléfonos 0756-5154, 0969-49-6262. Desde el momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde NetBlues. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar con más de 60 puntos wifi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Lanzaza Net Plus, tu mundo desde aquí Doctor José Carrión Ceballos, una vida dedicada al servicio de la mujer, atención del embarazo normal y de alto riesgo, cirugía ginecológica y obstétrica Atención del adolescente, anticoncepción, infertilidad, enfermedades de transmisión sexual, menopausia, detección oportuna del cáncer, servicios de ecografía 3D y 4D, colfoscopía y monitorización fetal Doctor José Carrión Ceballos atiende en el Hospital Clínica San Agustín en el bloque B, consultorio 407 Clínica San Agustín, experiencia que brinda confianza Vivimos en un mundo en donde la información es direccionada y siempre nos dice qué pensar Un mundo que siempre nos ha vendido a la política como conflicto Pero siempre hay la oportunidad de hacer las cosas diferentes Y ese momento llegó Mi compromiso no es decirte qué creer Mi compromiso es darte los blancos y los negros de la información Incluso los grises Mi compromiso es que tú decidas qué hacer Bienvenidos a Encuadre Tu nuevo programa político por Plus TV Todos los domingos de 20 horas 30 a 21 horas 30 Plus TV La nueva televisión Casa Talento de las Artes te invita a los programas de estimulación artística infantil Visítanos en la Ciudadela Zamora Calle Segundo Cuevaseli 0436 y Segundo Puertas Moreno Ven y no te quedes sin cupo Sentirte bella es una actitud Una forma de aprender a tomarte tu tiempo De compartir, de sentir y de elegir lo que es bueno para ti Departamento de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva Del Hospital Clínica San Agustín Doctores de élite reconocidos a nivel nacional Con equipos de última generación con las instalaciones adecuadas para la medicina estética Profesionalismo, calidad y seguridad Departamento de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva Del Hospital Clínica San Agustín Experiencia que brinda confianza Tello Villavicencio Porque mamá y papá se lo merecen Tello Villavicencio te da la oportunidad de festejarlo Sí, como siempre con grandes ofertas y promociones Sin entrada, tres meses sin intereses Y al contado, descuentos especiales Ah, y recuerda En Tello Villavicencio, el regalo lo eliges tú Y lo mejor de todo Con tus facturas de compra, del primero de mayo al treinta de junio Participas en el gran sorteo en honor a los reyes del hogar Porque con Tello Villavicencio, todo funciona mejor TV Electrodomésticos En la diez de agosto, entre dieciocho de noviembre y Avenida Universitaria Frente al Mercado Central Teléfono cincuenta y ocho diez veintisiete Cincuenta y ocho diez sesenta y nueve Estos muchachos de Tello Villavicencio nunca cambiarán TV Electrodoméstico It's the best It's the best ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es, Darío y Diego, bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa, a nuestro canal. Cuéntenos un poquito, ¿por qué están aquí en Loja? Porque yo sé que nos traen sorpresas increíbles. Escuché algo de tres a la vez. Quiero que me cuenten qué es esto, porque creo que es algo nuevísimo que se viene de ustedes para que le cuenten a todos. Claro que sí, estamos felices de estar en una gira de medios a nivel nacional, esta vez felices de estar en Loja, mostrando la primera entrega de un trabajo que realizamos a finales del año 2018, del año anterior, en donde grabamos una serie de canciones con el productor Rosarino, Gonzalo Aloraz, una figura que se ha destacado en el rock en español, por hacer trabajos con artistas como Fito Páez, Charlie García, Andrés Calamaro. Y bueno, entre esta serie de canciones que las grabamos entre Quito y Buenos Aires, decidimos hacer una primera entrega, un compilado, decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos con un sencillo a las radios, lanzamos todo el álbum, lanzamos la mitad del álbum, lancemos tres canciones, lancemos un EP, que es un extended play, un álbum de corta duración, y esta vez estamos visitando los medios mostrándoles este compilado de tres canciones, básicamente. Bueno, regresar ya a la escena, primero les digo regresar a la escena porque es el regreso con fuerza, traer este nuevo EP para los chicos, para los grandes, que están siempre pendientes de ustedes, de ustedes chicos, famosísimos aquí en todo el Ecuador, y les digo de verdad, son una de las bandas íconos de muchos, como dijo mi querido Abuelo, que ha crecido con ustedes. Bueno, ¿qué tal este regreso con fuerza? Este EP les ha costado ya un poco porque, bueno, hacer música también, es un proceso, es un proceso, es un cambio. ¿Cómo han sentido este cambio? Bueno, yo creo que parte del cambio viene dado con la búsqueda de un productor nuevo que nos saque de la zona de confort, somos una banda que va a 19 años, entonces las dinámicas de hacer música, te vas acostumbrando a esas dinámicas, te vas habituando, y la idea es justamente desacostumbrarte y salir de ese terreno que ya conoces para poder encontrar algo nuevo. Gonzalo nos propuso eso, y internamente yo en la composición también traté de llevar en este punto a la banda, sacarla del terreno del discurso romántico, lo cual nos gusta mucho, y volveremos a tener canciones de amor o desamor, claro que sí, pero en esta entrega salimos del discurso romántico y ponemos el foco en temas más sociales, más políticos, religiosos, espirituales, 100 años justamente, voy con el sol y tres tocan todos esos temas, por eso los escogimos estos tres. Así que felices de este cambio, la incertidumbre a mí en lo personal me genera movimiento, me genera inquietud. Cuando conozco algo, cuando conozco el camino, me empiezo a aburrir. Y eso es justamente este cambio, eso que les decía, como este renacer del grupo, el hacer cosas de las que estaban acostumbradas y pronto cambiar. Digo, cuéntame, ¿tú cómo te has sentido desde tu punto de vista? También estabas en esta zona de confort, ha sido un renacer de la banda, ¿cómo sienten este cambio? Pues fue un reto muy bonito, siempre creo que todos compartimos ese sentimiento de querer ir por nuevos caminos que no han sido explorados y Gonzalo definitivamente nos abrió algunas puertas que no teníamos ni siquiera vistas. Muchas veces tienes una preconcepción y tienes una idea y de pronto te la muestras al productor y te dice, ah, qué bonito, pero eso no. O sea, lo que ustedes quieren hacer, hoy no va a ser. Exacto, así que te fuerza a buscar y te fuerza a estar en el momento, más que nada, eso me parece súper importante en la música. A veces llegas con todo escrito y listo con punto y coma y no es lo mejor a veces, a veces es como no saber qué va a pasar y estar atento a lo que pasa con los otros músicos, es lo mejor que puede pasar. Y hablando también de los 18 años ya de trayectoria durante todo este tiempo, bueno, 18, 19, cumplimos ya. Sí, 19 ya, en el 2000 lanzamos el primer proyecto. Tenemos un proyecto, ¿no? Tenemos un proyecto que se llama Éxitos INA, ¿no? Éxito INA. Mira, es fácil acordarse porque tienes que acordarte de INA. 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 INA Papers. No, INA. Karina, Cristina. Karina, Cristina. No sé. INA. INA. Algo que te hace. Chave INA. INA Cake. INA Cake. Éxito INA. Éxito INA. Éxito INA. Éxito INA. ¿Qué es? ¿Qué trata el Éxito INA? Éxito INA es un proyecto que tiene tres flancos. El primero nace de la recopilación de un disco de grandes éxitos. Este tipo de discos, al tener 19 años, creímos conveniente ya lanzar un grande éxito, pero le dimos nombre propio. Entonces se llama Éxito INA. 21 singlos remasterizados en donde van a escuchar desde Palabras, Irremediablemente Tarde, todas estas canciones a mil kilómetros, remasterizadas. Luego, el segundo proyecto es un álbum, es un libro biográfico, grueso, 220 páginas, en donde se hizo todo un trabajo de investigación a todos los integrantes de la banda, los anteriores también, y los managers que han pasado durante estos años. Entonces, es un texto narrativo y lo va acompañando con fotografías desde el 98 hasta la fecha. ¿Fue escrito por ustedes? Entonces, fue contado por nosotros, pero lo hizo Carlos Selly, un cronista musical. ¡Wow! Buenísimo. Entonces, pero tiene la perspectiva de Diego, Mía, de César, de Bastián. Y luego el tercer eje, eso ya está por salir, el libro Éxito INA. El libro, podrás descargar el álbum. Y el tercer eje es la gira nacional. ¡Wow! Lo que se viene hoy en la noche es un abreboca de la gira nacional, porque Loja también está tomada en cuenta para esta gira nacional. Veía también, estaba viendo a los propagandos, los que van a sacar incluso una bebida que pertenecía a Lina, una cerveza verde, ¿no? Va a haber una línea de cerveza, Éxito INA, por una cervecería importante. ¿Puedo decir la marca? Claro, sí, sí. Bueno, la cerveza Páramo. De poco más auspicios. Eso, la cerveza Páramo, pues, se contactó con nosotros en enero de este año. Sabía que estábamos con este proyecto Éxito INA. Les pareció interesante que del nombre también se pueda aplicar a una bebida. Así que vamos en la gira y en el tour a tener los six packs o lo que sea de la cerveza. De Éxito INA. Esto me parece súper lindo, que hayan lanzado igual, como el 3 a la vez, ahora también tienen este Éxito INA, también mezclado con 3. ¿Tiene algún significado del 3 en especial o solo se les ocurre? El 3 a la vez. Escogimos tres canciones que hablan de esto que te decía, ¿no? Político, social. En el fondo, estas canciones están buscando la luz, buscando la luz como ustedes la consideren, sea a través de la ciencia, la deidad, Dios, el amor. Y estas tres canciones, no sé, en la portada, por ejemplo, escogimos hacer un triángulo, porque toda trinidad y trilogía nos parece interesante, genera tensiones. No es lo mismo que un cuadrado o un círculo. Así es. Y estas trinidades están en nuestra vida, a veces no estamos conscientes. Nosotros, por ejemplo, como seres humanos, mente, cuerpo, espíritu es una trinidad interesante. Estar conscientes de que somos mente, cuerpo, espíritu. Estar conscientes de que siempre estamos presente, pasado y futuro. Constantemente nuestra mente está en el pasado, está en el presente y está en el futuro, está viajando. Eso creo que tiene mucho que ver con este éxito. Con la mezcla de las tres. Y ahora estamos de la noche. El show de hoy. Vamos a hablar del show de hoy. Pues nada, solo decirle a la gente que vayan cargando mucha energía, porque van a necesitarla, porque sacamos todo ahí, sacamos todo lo bueno. Los éxitos, yo sé que hoy día van a hacer C3 a la vez, también va a escucharlo la gente, pero también van a cantar las anteriores. Definitivamente, verás. El recuento del repertorio de hoy que de paso les digo es en Plaza del Valle Shopping, 22 horas, ya se abren puertas, pueden ya estar. Desde ayer estaban ya reservando las mesas, está bastante copado, pero creo que tienen tiempo todavía. Plaza del Valle Shopping, 22 horas. Nosotros estaremos en un show de medianoche. Y el repertorio, claro, condensa las tres canciones, van a escuchar las tres nuevas canciones, pero por ahí estarán parte de lo mejor de ver el 70, irremediablemente tarde. Si quieren escuchar, tanto ganas, tanto pierdes, o a mil kilómetros, pues por ahí estarán. Todas, todas tienen que estar ahí, bueno, la gente tiene que darse cita hoy a Plaza del Valle Shopping a ver este increíble show que como ellos nos dijeron es un abrebocas de lo que se viene. Y a esta gira nacional que ustedes nos van a traer y también nos van a editar aquí en Loja, pero chicos, entonces no se me van a ir, no se van a ir, no se van a ir, si no me cantan un poquito. Que sea a capela porque hoy no hay guitarra, a capela. Pero tienes que acompañar, yo también te necesitamos de pedir que encargan. Claro, porque nos cuentan que hay cantantes aquí. Espero que el cielo está lleno, no lo crean que vamos a cantar un poquito. A ver, primero le voy a pedir a Darío, a Darío, ven venga porque Margen también está por aquí, que se nos una un ratito. Eso, que venga Margen por acá. A Darío le vamos a pedir que nos canta un poquito. Hola chicos. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Un poquito, ahí está, ya se nos unió Margen también ahorita mismo. Vamos a cantar un poquito de la nueva canción. Ah, la nueva, ah, ya. Entonces vamos, ¿cómo sería el tiempo? Nosotros acompañamos con palmas lo que quieran. A ver, palmas, todo. A ver, lapsus brutus. Casa, su presa en la selva, el dinosaurio. Vacila el paso, un prisionero en el paredón. Un cardenal reza cuentas de rosario. Se estrenan los amantes en la desilusión. Desde el palacio un rey decide en su trono. El dictador impone su final solución. Saca partido un nuevo jefe de estado. Bajo un molino el trovador canta esta canción. No existe mal que dure cien años. No existe cuerpo que lo resista. No existe mal que dure cien años. No existe cuerpo que lo resista. En la montaña un indio pierde el arado. Un hombre fuerte es traicionado por su valor. Saca partido un nuevo jefe de estado. Fabrica cuentos, el poeta con su dolor. Juga, samarra bien la cuerda en el árbol. Tres veces Pedro niega y se pone a maldecir. Llora María desde el monte Calvario. Sentados en un tronco el diablo y dioses suelen reír. No existe mal que dure cien años. No existe cuerpo que lo resista. No existe mal que dure cien años. No existe cuerpo que lo resista. Pero en la noche estaremos con todos los instrumentos, con batalla, con bajo. ¿Por qué quiero que llore? ¿Por qué voy a llorar? Bolo, ¿te recuerdas? A ver, esta canción habla sobre una bufanda. Una bufanda gris que ha perdido ya su olor. Y les explico rápido la historia. Era que en el 98, en ese tiempo, yo tenía mi novia que era un amor casi que colegial. Nos veíamos una vez por semana. Una o dos veces por semana. Y para yo recordarla, pues ella me regaló una bufanda gris y le ponía el perfume de ella. Y entonces yo todos los días decía, huele a ella, qué rico. Pero terminamos y nunca más le puso el perfume. Entonces, por eso dice, Y entonces tu bufanda gris habrá perdido ya su olor. Y tus recuerdos se habrán ido envueltos en tu prendedor. Y tu figura en esas fotos solo será la de un ayer. Y aquel te quiero en la arena, el agua lo echará a perder. Y las mil cartas que escribiste, esas serán solo papel. Porque mi gato habrá borrado la pinta de lo que fue ayer, ayer. Y el agua lo echará a perder, se me trae a perder, se me trae a perder, se me trae a perder. Bueno, no canta no menos, pero cantamos un poquito nosotros. Chicos, qué gusto que nos hayan acompañado aquí. Que le hayan dado este abrebocas a toda la gente que nos está viendo para que hoy, hoy nos acompañe y hagan la última invitación así con toda la fuerza, para que hoy se llene esta plaza del Valle Shopping. Así es, así es, así es. Sí, nada, así es. Gente de Loja, los alrededores, pues felices de estar acá, los Verde 70. Estamos ahorita los dos. Bueno, yo, yo solo estoy de colada. Pero la banda, Bastián, Diego, Arturo, toda la banda está aquí ya lista en el hotel. Y más tarde vamos a la prueba de sonido. Plaza del Valle Shopping, 22 horas, reserven su mesa para un concierto con baladas y con rock and roll, con bastante energía y con bastantes momentos distintos. Va a haber una parte eléctrica, va a haber una parte electroacústica también más calmada. Así que les esperamos esta noche a toda la gente de Loja. Y a todos los que nos encanta también Verde 70, pues por supuesto tenemos que ya adquirir nuestras entradas para participar de este concierto único. Y por supuesto, siempre con el show de Verde 70 garantizado. Miren, si aquí con este poquito que ya cantaron todos, nos animamos, nos levantamos, ya queríamos empezar a cantar con todo el corazón. Así que chicos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en nuestro programa. Igual yo sé que Magen después se va a quedar un ratito con ellos, también les tiene otra sorpresa con ellos. Y bueno, tengo una sorpresa. Me parece que vamos a sortear tres órdenes, eran de Creamy Morocho. Tres órdenes de Creamy Morocho para todos los que están viendo, escribamos ahorita para que se las vieran. Porque es riquísimo. Creamy Morocho ya saben, tienen unos productos súper ricos. Y también tenemos de Natural Spa, de Natural Spa para tu mamá. Es un día de uñas, pies y spa, ¿verdad? Así, riquísimo. Ya saben, de Natural Spa se pueden llevar de lo mejor. Aquí está producción haciéndome así con la mano y no entiendo qué es. Que ya nos nos tiramos. Gracias. No nos pedimos, gracias chicos, gracias chicos por estar aquí. Gracias, gracias. Chamos, y tú también haciéndome. Gracias, total. Y nos vemos aquí al otro feliz día de las madres, a todas sus mamitas lindas. Ah, bueno, antes de irnos a las tengo una preguntita. ¿Cuál es la típica frase que dice tu mamá? Mi mamá, te voy a dar un chancletazo. Nada más. ¿Y la tuya? Dios mío, dame paciencia. Sí, eso sí es muy clásico. Así que también escríbanos cuál es la típica frase de su mamá. Feliz día de las madres a todos ustedes. Y chau, chau, chau. Nos vemos el lunes. Sigue con nosotros aquí en la programación de Plus TV. Por supuesto, esto fue Vecita Mañana. Las mañanas. Nos vemos el lunes. Los trabajos del área de intervención del proyecto de regeneración urbana se reiniciarán el próximo lunes 14 de enero.